¿Cómo repercutirán los cambios en el gobierno nacional y en el país en el marco de un contexto económico? Como siempre lo mencionamos en este espacio y en esta señal, bastante complejo en los últimos años en la República Argentina. De economía hablamos, tenemos a Iris Speroni que es economista, la recibimos. Iris, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarla. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer. Bueno, gracias por estar. ¿Qué elementos debiéramos tener en cuenta con estos movimientos que se han generado estas últimas horas, Iris, en la Argentina? En lo económico, ¿qué se puede esperar? Los mercados parecen calmarse, ha habido apoyo de empresarios a la asunción de masa. ¿Cómo influirá esto en la economía? Bueno, habrá que esperar las primeras medidas para decidir para qué lado sopla el viento. Suena razonable en los apoyos porque la alternativa es un gran desequilibrio, entonces nadie quiere que se caiga en eso. Y cualquier muestra de fuerza o de solidez por parte del gobierno, en realidad cualquier gobierno siempre es bienvenido porque la alternativa es el caos. Así que eso está bien y es de esperar. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, no sabemos qué medidas tomará el gobierno la semana que viene. Lo que uno ve que se tranquilizó el dólar tiene que ver con el aumento de tasas de interés que hizo el Banco Central ayer, que pasó del 52% a 60%. Cualquiera de los dos valores es altísimo. Eso impacta en la economía real porque uno tiene que pensar que cualquier pyme descuenta cheques a más de esos valores. Es decir, que toda familia que tiene una deuda en la tarjeta de crédito paga tasas por encima de los valores que fija el Banco Central, porque el Banco Central fija un piso para la economía. Ninguna economía puede andar con una tasa del 60% anual. Claro. Eso pudo servir para frenar el dólar en estos tres días o para que no se vaya al cielo, pero hay que pensarlo como eso. Eso no es una medida de fondo o no una medida de fondo que no haga más que agravar la situación actual. Claro. Digo, ¿qué margen político tiene más en función? Pensaba, por ejemplo, en la renegociación de deuda con el FMI. ¿Hay poco margen? ¿Es una etapa realmente difícil para cualquiera que esté en ese puesto? Bueno, sí, la situación actual es difícil para cualquiera, pero no es que la economía argentina esté mal o peor que otras veces. Hay un problema financiero gigante generado por el propio gobierno, que son las deudas del LIC. Esto es los mil millones de pesos que por día el Banco Central le paga a los bancos y eso es lo que provoca la inflación. El Banco Central no está emitiendo para pagar sueldo o emitiendo para pagar los gastos corrientes del Estado. La recaudación de la FIP es fantástica. Ha sido 7 millones de millones de enero a junio y eso cubre los gastos del Estado. Por lo único que se emite es para pagar los intereses. Eso es lo que nosotros sentimos en los sueldos, en los honorarios, en todos nuestros gastos, que vemos que los ingresos cada vez rinden menos. Bueno, es que nos van sacando un poquito de ingreso todos los meses para pagarle a los bancos. Eso es lo que se llama impuesto inflacionario. Eso es lo que el gobierno debe desactivar si es que quiere que se acabe la inflación. Es decir, a los bancos, bueno, hasta acá llegamos, este negocio no sigue más y entonces acabar con la inflación. Si el gobierno decide hacerlo y Massa es la persona que tiene la fuerza para hacerlo, el gobierno va a mejorar porque otros invitadores andan bien. Ustedes en Córdoba lo saben perfecto. Las exportaciones que se esperan para este año son 90 mil millones de dólares. Ya llevamos exportado más de 44 mil millones de dólares. En el semestre, en este primer semestre del año, se exportaron 9 mil millones de dólares más que el año anterior. Desde que asumió Fernández hasta hoy el acumulado de superávit comercial, o sea, exportaciones menos importaciones es de 30 mil millones de dólares. La economía real no anda mal a pesar de las altas tasas de interés. Así que lo que realmente tiene que solucionar Massa es el problema de la deuda del ELIX, del Banco Central. Se habían manifestado también hace horas respecto al dólar denominado, bueno, soja, ¿no? Tantos nombres para... y el campo se había, bueno, pronunciado en contra. Aquí habrá alguna posibilidad de revisión en un mensaje Massa hace algunas horas. Hace un tiro por elevación hacia el sector del campo, como congraciándose y, bueno, con la posibilidad de negociar. ¿Habrá cambios allí? Y sí, creo que lo que aporta Massa es llevar una mejor relación con la gente que es responsable por los dos tercios de las exportaciones argentinas y por gran parte del PBI, porque cuando los economistas del Estado dicen no porque es solo el 7% de la economía, eso es mentira, eso es solo el valor del grano. Después uno tiene todos los proveedores industriales, el campo mueve, la maquinaria agrícola, las acerías que hacen alambre, el transporte, es un complejo que mueve mucho trabajo y mucho capital. Y creo que Massa tiene una mejor relación que el resto del gobierno, que además ha buscado la provocación como para distraer la atención de sus propias responsabilidades. Es decir, yo no soy responsable de lo que está pasando, José o Pedro o Manuel, siempre poniendo la responsabilidad en cabeza de otros. ¿Cuál sería una medida de shock de confianza en el público, en los de a pie? No toda esa situación, hay mucha desconfianza, lógicamente, por la situación que se vive a diario. ¿Cuál sería o cuáles serían algunas medidas tendientes a esto, a generar confianza en forma rápida, inmediata en la gente? Cada sector necesita señales de confianza diferentes. La población lo que necesita es que se acabe la inflación. La inflación se acaba terminando con el fraude, que es la bola de nieve de las lelics del Banco Central. Es decir, la deuda del Banco Central con los bancos. Si uno acaba con la inflación, acaba con las altas tasas de interés y eso le cambia la vida a las familias y a las pymes. Eso por un lado. El campo lo que necesita es tener un tipo de cambio unificado y ver qué hacen con los derechos de exportación. Pero hoy el Estado le roba mucho más al campo, por diferencia de tipo de cambio, que por derechos de exportación. Además, el ministro de Agricultura que renunció dice, bueno, pero nosotros sacamos los derechos de exportación de las producciones regionales. Córdoba, el Maní, el Garbanzo. Sí, está bien, pero le sacan la mitad por tipo de cambio. A Misiones le sacan la mitad del T por el tipo de cambio. Entonces, si unifican el tipo de cambio, aunque no sea a un nivel tan alto como el blue actual, bueno, eso va a ser una señal para todo aquel que quiera exportar. Y para los industriales, porque usted tiene que pensar que todo industrial argentino tiene que competir con una importación a mitad de precio. Es decir, si yo hago shampoo o jabón de tocador, tengo que competir con el jabón de tocador brasileño que se compra a 136 pesos el dólar. Entonces, es una competencia del ideal con la industria y es una estafa al que produce bienes de exportación. Entonces, si unifican el tipo de cambio, eso para tanto los sectores industriales como para los sectores agrícolas sería una gran señal. Me preguntó lo del tipo de cambio de soja. Bueno, son esas medidas que parecen como cuando viene un juicio y dice, hagan algo, saquen algo al mercado y alguien trata de inventar magia, pero que evidentemente no sirve. Primero porque era muy poca plata de diferencia, un instrumento muy difícil de entender y muy difícil de llevar adelante. Entonces, eso y nada es lo mismo, más la señal de que uno sospecha que no saben bien qué hacer. La última, Iris. El contexto económico internacional tampoco ayuda. ¿En cuánto puedo no perjudicar esto a la Argentina? ¿Por qué dice usted que el contexto internacional no ayuda? Por las tasas de inflación que tiene Estados Unidos, que tiene Brasil. Este contexto internacional le puede servir a Argentina, lo puede perjudicar o directamente es un tema que no debe tener en cuenta. Para nosotros juega todo a favor, porque los precios de las cosas que nosotros vendemos aumentaron. Por eso aumentaron 9.000 millones de dólares las exportaciones en el primer semestre respecto al año anterior. Estaba ayer Agustín Rossi en la televisión pública diciendo que bueno, el problema es que aumentaron los combustibles que importamos. Acá hay dos cosas, los cordobeses lo saben muy bien. Primero que estamos importando combustibles porque el propio gobierno redujo la cantidad de biodiesel. Podríamos haber tenido ninguna crisis de biodiesel y no haber gastado un peso en importaciones de diésel si hubiéramos mantenido o mejorado los porcentajes aprobados. Eso por un lado. Y por el otro lado, si bien subieron los precios de los combustibles, es el 10% de nuestras exportaciones. Entonces, en comparación, si a uno el 90% le aumenta, no le importa que aumente el 10% cuando todo sube a la par. No sé si me supe explicar. Es tanto lo que uno gana por lo que exporta que bueno, si algo que uno importa sube, uno siempre sigue aumentando la diferencia. Que de hecho es lo que nos está pasando, estamos aumentando la diferencia. Por eso tenemos 30.000 millones de dólares de superávit comercial, es decir, más exportaciones que importaciones, en lo que lleva Fernández. Eso por un lado, respecto de las tasas de interés de la inflación de Estados Unidos, nosotros tenemos deuda en dólares. Si hay una devaluación en dólares, que eso es lo que es la inflación, nuestra deuda en términos reales se achica. El gobierno norteamericano nos redujo nuestra deuda externa en un 9%. Así como el gobierno argentino nos reduce los sueldos un 5% todos los meses, porque produce impuesto inflacionario, por el impuesto inflacionario del gobierno norteamericano, porque emitieron sintomizón desde que asumió Biden, nos redujo a nosotros la deuda en términos reales un 9%. Así que hoy todos los vientos están a favor de la Argentina. Lo que necesitamos es una dirigencia política inteligente, madura, y que piense en los intereses del país y del pueblo. Totalmente, muy clara como siempre, Iris Esperoni. Muchísimas gracias por el tiempo y la comunicación. Un placer. Buen fin de semana. Igualmente.